El proceso de paz con las FARC atraviesa hoy su momento más crítico desde que se inició hace 10 meses. La crisis se desató por unas declaraciones de la guerrilla desde La Habana, donde anunció que iba a hacer una pausa en los diálogos para estudiar la propuesta del gobierno para validar un eventual acuerdo con la guerrilla. Y es que las FARC dijeron no estar de acuerdo con la idea de hacer un referendo de validación, ya que prefieren una constituyente. Horas más tarde, el presidente Juan Manuel Santos, en un duro pronunciamiento, aseguró que no son las FARC las que deciden sobrehacer o no esas pausas y anunció su decisión. Estamos analizando esta noticia desde todos los ángulos. Tenemos reportes desde el aeropuerto militar de Catán, donde habló el presidente en las últimas horas, y desde Cuba, donde se pronunció la guerrilla. Empezamos con Marcelo Ulloa en Catán. Marcela, ¿qué fue lo que dijo el mandatario? Jorge, muy buenas noches. El presidente Juan Manuel Santos le dejó muy claro a la guerrilla que no son ellos los que ponen las reglas de juego. Por esa razón, ha tomado la decisión de hacer una pausa, la misma pausa que había pedido la guerrilla de las FARC, con un elemento adicional. En esta oportunidad, ha llamado a su equipo negociador, que se encuentra en La Habana, Cuba, para analizar precisamente el documento de la guerrilla de las FARC. A puerta cerrada del presidente Santos, los ministros de Defensa Interior y la Cúpula Militar, estudiaron el comunicado de las FARC en el que anunciaron una pausa en los diálogos de La Habana. El mandatario dejó en claro que las FARC no son las que ponen las condiciones. En este proceso, el que decreta las pausas y pone las condiciones, no son las FARC. Santos, notablemente molesto, anunció el llamado a consultas de los negociadores del gobierno que se encuentran en La Habana. He tomado la decisión de llamar a los negociadores para que se vengan inmediatamente aquí a evaluar el alcance de ese comunicado y el alcance del comportamiento de las FARC frente a iniciativas que lo único que están buscando es acelerar la solución de este conflicto. La pausa ahora estará a cargo del gobierno, mientras analiza con sus negociadores los alcances del comunicado del grupo guerrillero. Aún no se tiene establecida una fecha para retomar los diálogos. Ese análisis lo vamos a hacer aquí y reanudaremos las conversaciones cuando lo consideremos apropiado. La reunión con los negociadores se efectuará mañana mismo. Sin embargo, esto no significa que las conversaciones estén rotas. Lo que sí se ha dicho es que hay ciertas dudas sobre la posibilidad de convocar este referendo el mismo día de las elecciones ordinarias, es decir, elecciones para Congreso y Presidencia. Desde Catán, Marcela Olloa, en Noticias Caracol. Marcela, pero ¿cuáles fueron exactamente las declaraciones que provocaron esta reacción del presidente Santos? Nuestro enviado especial a Cuba, Julián Ríos, nos tiene los detalles del pronunciamiento de la guerrilla. Buenas noches, las FARC no se reunirán este fin de semana aquí en La Habana, Cuba, con los delegados del gobierno para discutir los temas de paz. Han dicho que se tomarán una pausa para estudiar el proyecto y referendo que el gobierno presentó al Congreso de la República. Las FARC anunciaron una pausa en los diálogos de paz que adelantan con el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, Cuba. El anuncio fue hecho por Pablo Catatumbo. Para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental, sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización. El jefe guerrillero argumentó el porqué de la decisión. Ayer el gobierno comunicó al país su decisión de apelar al referendo como mecanismo de refrendación, sin para nada mencionar los procedimientos de construcción democrática de lo que sería refrendado. Durante la pausa, las FARC explicaron que revisarán el proyecto de referendo que el gobierno presentó ante el Congreso de la República. Aprovecharemos este tiempo también para escuchar las opiniones que seguramente han de surgir desde el pueblo en medio del fervor de la lucha político-social que hoy estremece a Colombia. Las FARC anunciaron que se reunirán este sábado con delegados de las Naciones Unidas, cita que ya estaba prevista aquí con anterioridad. Desde La Habana, Cuba, Julián Ríos, Noticias Caracol. Pues este episodio genera ya todo tipo de reacciones. Noticias Caracol consultó a diferentes sectores para saber qué opinan de lo ocurrido en medio de la negociación entre el gobierno y las FARC. Esto fue lo que nos dijeron. El expresidente Álvaro Uribe Vélez señaló que las FARC venían manejando el proceso desde hace rato. El gobierno ha dicho que no permite que la FARC le imponga condiciones, pero la FARC ha impuesto todas las condiciones. Obligó a que los soldados y policías fueran nivelados con el terrorismo como potenciales victimarios. A su turno, el representante de la Cámara por el Polo Democrático, Iván Cepeda, señaló que el proceso no es fácil. Sin embargo, aseguró que todo tiene solución. Me parece que el gobierno se apresuró a hacer un anuncio que al parecer no estaba consultado de manera serena y detallada en la mesa. Yo llamo a que las delegaciones vuelvan a sentarse. Entre tanto, el senador liberal Álvaro Ashton dijo que tanto el gobierno como las FARC tienen que analizar por separado lo sucedido. Tienen que discutir internamente y llegar a un punto de consenso. Y eso es lo que esperamos. Tras el anuncio de las FARC de tomarse una pausa en los diálogos de paz, el senador conservador Hernán Andrade, quien es el ponente del proyecto de ley que permitiría realizar un referendo para validar el evento del acuerdo de paz, manifestó que no presentará la ponencia hasta recibir la autorización del gobierno.